Música Mi dicha y mi tesoro Mi solo entanto Y mi ilusión Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo entanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan constante No olvides al que sufrió Por tu pasión Ven a calmar mis males Que te conocías Tan inconstante No olvides Al que sufrió Por tu pasión Todo el mundo dice Yo te daré Mi amor Mi fe Todas Mis ilusiones Es tu yazo Pero tú No olvidarás Al infeliz Quien te adoró Al conocer Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Y tu ilusión Mira mi Ecuador Presente Guayaquil No olvidarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás Al infeliz Al infeliz Y el que adoró Al pobre ser Si un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Gloria Reyes Barros Y tu ilusión El amor El amor De Daniel Mora Y no fue ensayado eso